El Club 22 de Septiembre necesita de un empate para pasar a la siguiente etapa del Torneo Nacional B que organiza la Unión del Fútbol del Interior. Por suerte tuvimos una presentación exitosa el domingo, en nuestra cancha ganamos el partido y por supuesto los puntos y ahora viajamos al departamento de Paraguari, en una comunidad denominada Wittimi. Es desconocido para muchos y para mí también, pero vamos a tener la oportunidad de conocer por Ruta 8 y creo que se entra otra vez hacia Paraguari para llegar al pueblo, ¿verdad? Y bueno, estamos con mucho optimismo para el partido del domingo, vamos a viajar ya el sábado, vamos a tratar de amanecer el domingo bien descansadito para afrontar el compromiso y sacar el resultado que vamos a ir a buscar que sería el de no perder, porque el empate ya alcanza para clasificar. Bueno, por cierto no comenzó bien, en el segundo partido ganó, eso es muy importante porque eso recompone y da fuerza al grupo. Y dice un refrán, no importa cómo comienza, el tema es terminar bien, estamos en eso. Empezamos mal, estamos mejorando, ganamos el segundo partido y espero que el domingo también vamos a sacar un resultado positivo para seguir avanzando en este campeonato. ¿Cómo se llama el club que va a ganar? Libertad de Peñacuenos, de Wittimi, la cuestión que es departamento de Paraguari. Bueno, ¿el equipo está completo, santero? Está completo el equipo, totalmente recuperado, algunos lesionados, el profesor Boadilla está muy conforme con el rendimiento de los muchachos tras las últimas prácticas y estamos muy optimistas, yo creo que estamos en condiciones de sacar un resultado positivo, como te digo, el de no perder. Ahora, desde aquella vez hasta ahora no se ha incorporado nadie al plantel, ¿no? ¿Se mantiene el mismo grupo? Se mantiene el mismo grupo, solamente con más trabajo ya, el profe ya conoce más la gente que tiene y está mejorando, el equipo está en alza, como se dice, de menos a más y eso es importante. El decano del fútbol encarnaceno viene de un importante triunfo local frente al Esportivo Obrero de la Liga de Lira de Deportes y este domingo estará visitando al Club Libertad de Wittimi, departamento de Paraguari.